Por estar en Semanario 1 aquí en Marítima 100.9, supe que estos días, estos dos últimos días, usted ha estado muy solicitado por los medios de comunicación y no era para menos, ¿no? Decía yo, el gobierno siempre encuentra algo para darnos de regalos en carnaval, porque pasan cuatro días, cinco días de feriado, lo que debería ser un debate profundo y una reacción tal vez mucho más fuerte. Se ha diluido, pues, ¿no?, en vísperas de carnaval, pero me parece muy preocupante, aunque muchos ya prevían que esto era lo que iba a suceder. La aprobación de una nueva ley antidrogas, que lo que hace es asegurar, fortalecer, legalizar los cultivos excedentarios, sobre todo en la zona de Chapare, que ya todo el mundo lo ha dicho, ¿no? No va al consumo tradicional, sino alimentar el circuito del narcotráfico, ¿o no? Así es. Muy buenos días, Magui. Gracias por la invitación. Es verdad, estos días, precisamente, particularmente desde ayer, ha habido una temática nacional que lamentablemente se hace en vísperas de carnaval, cuando la gente está con la cabeza en otra cosa, de un tema tan sensible, tan importante para los bolivianos, desde el año que tuvimos un asesinato de Noel, que es Mercado, desde el año 86, esta temática se ha vuelto muy importante y ha sido incluso una política internacional que ha seguido Bolivia. Y se toca así sin ningún tipo de miramiento, sin ningún consenso con ningún sector de la ciudadanía boliviana y peor, sin ningún consenso, Magui, con los países vecinos, con Argentina, con Brasil, con la comunidad internacional. Lo peor de todo, Magui, es que ojalá hubiera sido, digamos, una modificación a la ley vigente o a las normas vigentes que combata al narcotráfico. Es una modificación que permite aumentar en un 250% la coca que legalmente se puede plantar y se puede producir en Bolivia. Para que la gente entienda, ¿250% por qué? ¿Por qué? A ver, las hectáreas incrementadas son casi 10.000, 10.000 en realidad, eso es un 83% que aumenta, antes teníamos 12 según la ley 1008 y ahora vamos a tener 22.000. Pero, ¿por qué es el incremento 250%? Porque las dos terceras partes de lo que se está aumentando es precisamente una zona que tiene el doble de productividad que Yungas, en este caso de Chapares. Estamos aumentando 7.700 hectáreas en el Chapares, pero cada hectárea de Chapares, aquí está lo que no se le dice a la gente, cada hectárea de Chapares tiene la capacidad de producir 2.760 kilos de coca al año versus una hectárea de Yungas que tiene la capacidad de producir 1.310 kilos promedio de coca al año. Entonces estamos hablando un poquito más del doble que produce de coca el Chapares. ¿Y por qué eso? Porque tiene cuatro cosechas, porque es una región que llueve mucho, etcétera, etcétera. Entonces, esos datos, ya, el mismo gobierno ha sido signatario de convenios y además de informes que han presentado todos los años, casi no varía. Y lo voy a leer el dato, digamos, ¿no? Rendimiento anual promedio de hojas de coca secadas al sol. Esto lo ha hecho con la Oficina de Naciones Unidas que está sentada en Bolivia. Esos son datos oficiales. Lo que Ernesto Justiniano está dando son datos oficiales. Son datos oficiales. Yunga de La Paz tiene un promedio de rendimiento de 1.137 kilogramos por hectárea. Trópico de Cochabamba tiene un rendimiento de 2.764 kilogramos por hectárea. En el 2014 y en el 2015 casi no han variado los valores. Entonces, esos datos en realidad se conocen desde hace varios años atrás y son los que se sacan para dar el informe internacional que todos los días Bolivia sacan en el tema de monitoreo de cultivos de coca. Entonces, eso es lo que nos dice el gobierno. En otras palabras, Magui, legalmente antes teníamos la capacidad o se podían producir 15.700 toneladas de coca. Con esta nueva modificación o perdón, con esta nueva norma hay que hablar correctamente vamos a tener la capacidad no la capacidad legalmente podemos plantar y producir 40.000 toneladas de coca. Eso es alguien que no ha dicho nadie y yo hago énfasis en eso porque no son 10.000 hectáreas, no es un 80% lo que está aumentando, si no son la diferencia 25.000 toneladas que estamos aumentando. Ahora, singularmente, la gente se refiere y están repitiendo como loro una línea de parte del gobierno hablando de innovación tecnológica que va a permitir industrializar mejor la coca, que hablan de exportación, etcétera, etcétera, pero podemos desgranar punto por punto. A ver, ¿qué innovación tecnológica nos ha permitido en los últimos 11 años aumentar la producción de coca? ¿Qué justifiquen? No es hablar solamente de títulos. La única innovación tecnológica, Magui, que de verdad hemos tenido es la innovación introducida por los colombianos que permite sacar un mayor rendimiento de producción de cocaína por la misma cantidad de coca. Antes teníamos 350 kilos para producir un kilo de cocaína, ahora solamente se necesitan 200 kilos. Por lo tanto, hemos incrementado muchísimo la producción de cocaína gracias a esa innovación tecnológica pero una innovación tecnológica que me muestre que se produce más manzanilla y se viene más manzanilla por decirle algo digamos o té mate o sea productos que sirvan para el té o para el consumo de la coca o pasta dental han hecho un montón de inventos y ninguno funcionó y en el peor de los casos si alguno funcionara son esencias las que se utilizan aquí estamos hablando de miles de toneladas de coca así que no hay no hay como justificar vamos al tema de la exportación a ver ahí el gobierno habla de una exportación que me muestran los informes de la exportación de coca no existen ¿por qué? sabemos que se va coca de Bolivia hacia la Argentina ¿ya? este y sabemos parece que se va más para justificar este tipo de situaciones más de lo que realmente se va pero desde el punto de vista legal la Argentina tiene prohibido la importación de coca y Bolivia por lo tanto oficialmente tampoco puede mandar coca a la Argentina entonces no tienen datos de exportación oficial lo que hay es contrabando en ese caso exactamente entonces no podemos hablar de exportación de algo que es ilegal ¿me explico? y que un país como la Argentina que ha endurecido los controles fronterizos por el tema porque el narcotráfico se les ha metido y fuerte en la Argentina yo quisiera conocer en los próximos días cuál va a ser la posición oficial de la Argentina y del mismo Brasil porque el 80% de la cocaína boliviana se va justamente a la favela de Río y de San Pablo ahora ahorita vamos a hablar de ese tema que es el impacto internacional otra palabra que escuché yo decir no solamente el ministro de gobierno ese ha sido una esa ha sido una palabrita que han usado muchísimo los voceros del gobierno es el tema de la espiritualidad ¿no? que es un producto espiritual bueno ¿qué se puede decir? no sé pueden decir varias cosas pero vamos a los resultados Magui Bolivia tiene en este momento una capacidad de producir más de 200 toneladas de cocaína al año con lo que se le está aumentando a Chaparres legalmente se puede producir coca para producir más de 100 toneladas de cocaína hablan de espiritualidad hablan de innovación tecnológica hablan de exportación pero no hablan de algo que es fundamental es el tema de la cocaína el tema de la cocaína prácticamente no sale no es tocada en ninguna boca de los voceros gubernamentales porque es un tema que quema no hay como justificar no hay como justificar el incremento de coca que ha habido les voy a leer un tweet de Juan Carlos Urenda ¿lo conoce usted este señor? lo conozco el doctor Juan Carlos Urenda dice basta de textos hipócritas el gobierno aumenta la materia prima para la fabricación de cocaína eso es lo que es y parece que importa poco ese es el tweet ¿puedes repetirlo por favor? terrible basta de textos hipócritas el gobierno aumenta la materia prima para la fabricación de cocaína eso es lo que es y parece que importa poco así es este es un tema yo quisiera por ejemplo ojalá que en los próximos días la iglesia otros sectores importantes de la ciudadanía boliviana les pidan algún tipo de documento porque esto realmente le está haciendo mucho mal a los bolivianos todo por empoderar a un sector que es el cocalero esto genera para futuro graves consecuencias internas y obviamente externas externas porque el país Bolivia va a ser este va a ser otra vez denigrado por este tipo de situación porque no hay como justificar un incremento de coca que se va a la cocaína y localmente vamos a tener graves conflictos porque esto va a haber que enmendarlo en algún momento y usted sabe que Bolivia ha tenido graves problemas en el pasado justamente por el choque con los cocaleros entonces ellos están ganando un derecho legal y esto es importante decirlo Magui ellos en el pasado ya estaban actuando de esta manera sin ley violando la ley 1008 y con esto obviamente piensan que retroactivamente van a limpiar los delitos que han cometido y eso debe ser juzgado estimada Magui ahora acá lo preocupante es que las cosas pasan en Bolivia y no pasa absolutamente nada el tema de la coca es un tema sensible y digo yo la mayoría de los bolivianos que votó por el presidente Evo Morales es responsable de lo que está sucediendo ahora porque se ha votado por el presidente se ha votado por Evo Morales como presidente sabiendo que su fortaleza o su principal interés de Evo era las seis federaciones del trópico cochabambino del chapare productores de hoja de coca que ya se sabía que era una hoja de coca accidentaria yo me recuerdo perfectamente ya la zona de chapare era una zona sin estado no entraba cualquiera había mucha violencia muchos conflictos en esa zona se eligió al presidente Evo Morales pero no solamente eso durante estos once años han habido otros procesos en los cuales él ha puesto a consideración su mandato y ha vuelto a tener una votación mayoritaria aún a sabienda y algo que yo reclamo a mis colegas periodistas que nosotros no hemos subrayado tal vez de manera como debiera ser el hecho tan absurdo de que una vez elegido presidente nunca renunció a seguir siendo presidente de las seis federaciones de productores de hoja de coca hasta el día de hoy es presidente de Bolivia y es presidente de las seis federaciones de productores de hoja de coca de chapare entonces ese es un dato contundente ayer salió un artículo solamente para terminar de que ese es un dato contundente que nos está mandando el siguiente mensaje mi prioridad es mi sector de productores de hoja de coca y siendo presidente no voy a hacer nada que vaya en contra de ese sector por más que haya un interés superior del país o no bueno ayer salió un artículo que lo estaba leyendo hoy día no lo leí completamente pero un poco lo que decía es que al ser presidente de los cocaleros y al ser presidente de los bolivianos va a tener problemas al firmar ese documento porque está favoreciendo un sector del cual es el presidente y eso tiene una connotación este leal también pero a ver Maggie este referente a lo que usted decía hace once años atrás Evo Morales dijo que íbamos a tener un plan cocaína cero después de once años pregunto yo ¿ya tenemos cocaína cero? seguimos con seguimos con las con las incautaciones y de ya para hoy día este ayer damos un poder para que este no haya coca ilegal y por lo tanto la coca que era un producto que podía ser este se le podía hacer seguimiento este para que no se vaya a la cocaína ahora legalmente este digamos que la coca deja de tener esa connotación ilegal me explico ¿no? perfectamente entonces la coca este como es legal de producirla este ya no va a ser sometida a una intervención policiaca y por lo tanto eso le quita armas a aquellos a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico que lucha justamente contra el narcotráfico y tenía la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico tiene una una fuerza especialista especializada en el tema de la coca ilegal y con esto deja de sin funcionar queda sin funcionar ya no iba mal pero con esto peor todavía este yo hace aproximadamente 14 años atrás durante muchos meses muchos meses estuve negociando una una salida este que pueda dejar una tranquilidad y que se pueda seguir luchando correctamente contra el narcotráfico durante muchas sesiones estuvimos negociando con Evo Morales con el sector cocalero cuando yo estaba en función de gobierno ellos entraron al gobierno y la verdad es que ellos tenían una idea y tuvieron el tiempo de aplicarla tuvieron 11 11 años han tenido Maggi y ayer para mí este fue más o menos como que él levantado la mano y no nos importa lo que suceda y bueno este no más nos quedamos somos los dueños de la pelota y hacemos lo que nos da la gana ayer un poco lo que han ayer se han olvidado realmente este de buscar un consenso de buscar lo mejor para luchar contra el narcotráfico y solamente han firmado una ley que beneficie al sector independientemente que a Bolivia le vaya mal independiente que haya más narcotráfico no han consensuado con nadie y le han metido no más otra vez pero en este caso Maggi nosotros también somos un país que está empezando a consumir droga este nuestros países cada vez están más molestos con nosotros los bolivianos cuando viajamos prácticamente nos meten por escáner o no quieren si pudieran meter a los bolivianos por escáner en los viajes lo harían entonces esto tiene muchas connotaciones y sobre todo desde el punto de vista de seguridad ¿cuál es la cantidad de producción de hoja de coca que se necesita de verdad para cubrir el consumo tradicional Ernesto? bueno la Unión Europea es un valor alto económico que se pagó hizo un estudio que luego del estudio digamos yo tengo la información que dio valores bajos incluso en un inicio en un primer borrador dio menos de las 12.000 hectáreas necesarias eran 6.000 y tantas ¿verdad? sí y después la modificaron y después hablaron de un número de 14.000 pero también ese número de 14.000 hectáreas pero también ese número no fue suficiente y lo invalidaron el documento tanto que costó supuestamente era un documento que debería ser vinculante para porque una de las cosas que negociamos otra vez vuelvo a eso una de las cosas que de verdad en la que de verdad llegamos a un acuerdo hace 14 años atrás era que había que hacer un estudio de mercado ahí las dos partes estuvimos de acuerdo hagamos un estudio de mercado correctamente ya para saber cuánto se necesitaba para el consumo ahí tuvimos el único inconveniente era quién lo hacía y nosotros decíamos universidades sectores conocidos de la ciudadanía y ellos obviamente querían buscar sus mismos pero lo hicieron ellos en gobierno y no les gustó o sea ellos no tuvieron ni siquiera cuando ya estuvieron en función de gobierno nos llamaron a la otra parte digamos a la oposición no directamente le metieron con la unión europea y no les gustó entonces a la pregunta estamos triplicando seguramente la cantidad de coca necesaria para que se vaya al sector legal al sector legal de consumo otro dato que podemos con el que nosotros podemos inferir algo es el siguiente en los últimos 3, 4, 5 años alrededor de un 40% de la coca se ha ido a los mercados ilegales ¿qué es eso? se ha ido al mercado de la producción de cocaína ya porque se sabe que va al mercado legal y que va al mercado ilegal vamos a vamos a decir que la coca que se ha ido a los mercados legales iba al consumo legal que no se no se desviaba ya de entrada tenemos un 40% en el pasado que se iba al consumo ilegal y obviamente eso no tenía ningún control y eso terminaba seguramente en la fabricación de cocaína ahora hay varios elementos yo sigo pensando uno por ejemplo es lo que tiene que ver con el consumo entre comillas sí cafecito agua el consumo tradicional de la hoja de coca yo soy bastante crítica con el proceso que he visto en los últimos 10 años con el consumo el consumo de raleo aquí los cruceñazos los cambas que son tan regionalistas a morir que combaten han comenzado también a consumir hoja de coca uno pasa por una construcción y está así el cachetango del maestro albañil uno ve a los choferes de micro y ya ni siquiera los choferes de micro a cualquiera los cazadores los no sé qué los pescadores todo el mundo hasta los pelados se ha puesto de moda el acullico de la hoja de coca algo que no era tan común hay atrás de todo esto una estrategia velada o yo estoy ya desconfiando demasiado viendo fantasías donde no hay pero hay una estrategia velada de ir fomentando de a poco para que sirva como pretexto para este tipo de medidas o no a ver el consumo que nosotros vemos en Santa Cruz yo pienso que es exagerado en los informes oficiales porque obviamente Santa Cruz viene a ser la última plaza antes de que la coca se convierta en cocaína para pasar en gran mayoría al Brasil en algún momento hicimos un cálculo que no viene tanto al detalle en este momento pero a lo que usted dice el acullico es un puño digamos o una bolsita ya para una persona así consumiera gran parte de la ciudadanía cruceña por decirle coca no hay como justificar esa cantidad porque miremos las proporciones para producir un kilo de cocaína se necesitan alrededor de 200 kilos de coca ponga 200 kilos versus me explico entonces no hay las cantidades estamos hablando de 40 mil toneladas métricas de coca es un mundo de coca que no justifica lo que se consume desde el punto de vista legal y otra preocupación sobre eso Ernesto estoy conversando con Ernesto Justiniano se va consolidando áreas que ya se sabían que estaban produciendo para el circuito para el circuito ilegal para el narcotráfico eso también da pie a mayor expansión porque sabemos uno pone un techo de mil de lo que sea y ya aparece al día siguiente mil trescientos estoy hablando en general cualquier cosa cualquier límite que uno ponga están poniendo un límite de 22 significa que va a haber más de 22 hectáreas seguro cultivadas claro mire el informe que dio la unión la la UNDC la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito en conjunto con el gobierno el año pasado habla habla de que tenemos en el país 20 mil hectáreas o sea que le estamos debiendo todavía porque ahora por 22 mil pero es que Dios creo que hay más de 20 mil y ya con esos 20 mil que el gobierno y la UNUDC informaron ya con en ese valor había un 30 y pico por ciento 35 por ciento que se desviaba a fines ilegales le voy a leer no hay como digamos es terrible le voy a leer un comentario hay muchísimos comentarios en el facebook en twitter pena que eso se queda en ese ámbito en el ámbito de las redes sociales Walter Moore se acuerda de Walter Moore mi querido amigo Walter Moore dice con un tema en político hábilmente trabajando horas antes del inicio del carnaval mientras en los cafés todavía suena el nombre de Gabriela Zapata y en las calles queda fresca la presencia de la gente para apoyar el sí o el no a la reelección el gobierno toma una de las decisiones más importantes de su gestión en la sensible área de lucha contra las drogas da luz verde a una ley que autorice el incremento dramático de la oferta disponible de la hoja de coca en Bolivia con esta movida se pone fin a un problema doméstico se desarticula una movilización que dividió al más pero a cambio se abre una etapa de nueva incertidumbre y distanciamiento con el mundo lo que está haciendo Bolivia es anunciar formalmente que incumplirá sus compromisos internacionales así de contundente así de contundente yo lo felicito está muy bien resumido ese contenido eso es lo que está sucediendo repasando en el contexto internacional esta ley debió por lo menos ser consensuada o ser discutida con la Argentina y con Brasil yo la apuesto 100 a 1 que no lo ha hecho nosotros no podemos ser una isla en este asunto no podemos a un sector cocalero darle la posibilidad de que festejen un buen carnaval y muchos carnavales buenos en el futuro a expensas de lastimar este el prestigio boliviano a nivel internacional a expensas de de producir mayor cantidad de cocaína y y que seamos sometidos digamos a a una mala condición como país todo lo que eso significa y además que vengan algún tipo de sanción porque de verdad este yo creo que la gente no se va a quedar tranquila con esto Brasil sufre sufren sus calles sufren hay montoneras asesinatos Argentina Rosario Buenos Aires están sufriendo este tipo de situación y este mensaje es más o menos que no importa como va en su ciudad pero quiero preguntar eso Ernesto usted que ha estado en la cartera del viceministerio de defensa social que tenía que ver directamente con estos temas hay tratados internacionales con los que va esta ley va a contracorriente o no pensando en lo que ha escrito Walter Moore Bolivia corre el riesgo de verdad de sufrir algún tipo de sanción porque está aplicando normas hay una convención de viena la convención de viena si bien se abrió un paraguas un poquito para el tema de la última participación que tuvo Bolivia porque ya la convención de viena estaba yendo a definir que la coca era una droga abrieron un paraguas con el tema de Bolivia pero esto no significaba pues que Bolivia podía aumentar casi casi triplicar la cantidad de coca que está produciendo sabiendo que de esa cantidad de coca de lo que hablábamos hace un momento no se necesita más que un tercio para el consumo legal entonces se está hablando de la producción de una coca que se sabe mil veces le hemos pedido a los diferentes sectores del gobierno y particularmente a los que manejan la coca que nos digan por qué en los informes que ustedes presentan un 95% de la coca del Chapare se va al narcotráfico mutis no hablan de narcotráfico no responden no tocan ese tema ese tema o sea casi no conocen la palabra cocaína solamente conocen la coca que además es la hoja sagrada de la coca no este estamos mal Maggie estamos muy mal con este asunto seguramente después del carnaval van a haber diferentes voces no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional vamos a esperar que pasen este feriadito digamos de carnaval de carnaval pero o feriados de carnaval estos días pero yo creo que la gente este las instituciones van a reclamar como será no Andrés Gómez había compartido el 23 de febrero hace unos días la cosa es así yo recuerdo muy bien Rafael Quispe manda una información diciendo miren hay este orden del día la asamblea está pretendiendo aprobar la ley justo en estos en estos días víspera del carnaval había el conflicto grave de los cocaleros por nada más que este posible tratamiento en la paz los productores de coca de yunga y Andrés compartió una frase que decía estás de acuerdo que Evo Morales legalice el 94% de la coca de Chapare que se va al narcotráfico 94% o sea casi la totalidad por no decirlo no sé cuántas hectáreas son 94% de coca en eso usted me va a ayudar ahorita le doy los datos son 7700 hectáreas recuerda que a las horas 7700 hectáreas las que han aprobado la totalidad entonces esas 7700 hectáreas este tiene una capacidad de producir aproximadamente 20.000 toneladas la mitad o sea mire mire de bonito el número a ver 7700 hectáreas tienen la capacidad de producir legalmente 20.000 toneladas métricas de coca la mitad de lo que se está permitiendo a nivel nacional versus las 14.300 de de yungas que solamente tienen una capacidad de producir las otras 20.000 o sea que al chapare se le está dando la capacidad de producir la mitad de la coca disponible en el país es una barbaridad una barbaridad de cero de cero de cero legalmente en realidad solamente estaba la zona yungas de bandiola un sector de cochabamba pero ahora estamos hablando de todo el chapare de cero a que puedan producir la mitad de la coca del país sabiendo que esa coca no es palativa sabiendo que esa coca es picante sabiendo que esa coca no se consume y sabiendo que esa coca de verdad se va a la producción de narcotráfico ahora hay también otro peligro inminente ya con lo del timney se planteó este problema que había atrás de verdad del interés de hacer una carretera atravesando el timney y se dijo en ese momento que era la presión de los productores de coca de chapare porque sus tierras se estaban agotando y necesitaban tierras nuevas para seguir produciendo esta ley es también una sacan un montón de candados para que la expansión y la presión sobre tierras productivas sea mucho más fuerte por parte de productores de hoja de coca que no va al consumo tradicional y si al narcotráfico bueno bueno esta ley Magui pone un colchón ya de coca enorme que hace imposible digamos hacerle seguimiento a la coca o sea la coca es ese es el tema de fondo ese es el tema de fondo no hay como hacer seguimiento de coca legal o ilegal ya toda la coca está legalizada entonces le quitamos una herramienta fundamental porque este uno de los circuitos fundamentales que se tiene en la lucha contra el narcotráfico es justamente evitar que hay un desvío de la coca ahora que la coca puede estar por todo el territorio nacional en forma abundante va a ser mucho más difícil la labor de la policía para este intervenir esa coca y por lo tanto que esa coca se convierta en cocaína entonces esto es lo que genera digamos este porque además la coca con estas cantidades este va a ser va a ser se va a hacer como una especie de trabajo de hormigas no todo el mundo va a estar con su casto de coca por todos lados con su coca con sus taques de coca y no este disminuye yo creo la efectividad en la lucha contra el narcotráfico es un es un factor muy importante ya yo debo decirlo con honestidad ya era difícil el trabajo antes en el tema de la coca ilegal ahora no hay coca ilegal prácticamente porque le estamos dando 22.000 hectáreas para las supuestas 20.000 nada más que existen me explico o sea que todavía le debemos cambio a los cocaleros por tener más coca que no es la realidad debe haber más de 22.000 hectáreas de coca sembrada digamos que pero asumamos que fuera eso asumamos que fuera eso le estamos dando todavía un cheque en blanco para 2.000 más para un 10% una yapa una yapa ahora considerando su experiencia Ernesto en el viceministerio y todo lo que le tocó vivir en el tema específico de la producción de hoja de coca atrás de este movimiento de productores está realmente el poder del narcotráfico y digo ese poder no es un poder que esté localizado en Bolivia yo estos días pensaba si el gobierno se atreve a hacer esto que está haciendo tiene que tener un respaldo muy grande de una conexión internacional a la que le favorece esta nueva ley y lo último era necesario hacer modificaciones a la ley 2008 a la ley 1008 1008 perdón bueno ahora en realidad está una nueva norma ya con esto ya la ley 1008 queda invalidada pero la pregunta es la ley 1008 necesitaba tener ajustes si claro que si si porque en realidad la ley 1008 y en eso es lo que le decía que hace varios años quedamos la ley 1008 inteligentemente dispuso que se debía hacer una evaluación cada cierto tiempo de cuanto era el consumo legal de la hoja de coca porque restando lo que se producía el consumo legal se sabe cuanto se va al narcotráfico ese manejo fue el que no han querido hacer durante los 11 años en el gobierno porque el gobierno solamente se queda hablando de la coca no le gusta hablar de la coca ilegal no le gusta hablar de lo que se va al narcotráfico yo le voy a dar un dato interesante que lo hemos reclamado ya también en los medios de comunicación en el pasado pero siempre es bueno refrescarlo Colombia Perú y Bolivia que son productores de coca año a año hacen un informe con Naciones Unidas y año a año dan a conocer cuál es la cocaína potencial que el país puede producir y eso se hace restando de toda la producción total de coca la coca que supuestamente se va a un consumo legal en el caso de Colombia es prácticamente cero en el caso la gente casi no consume coca legalmente en el caso de Perú es parecido al de Bolivia tanto Perú como Colombia en los últimos años han seguido han continuado dando cuanto a la producción potencial de cocaína Bolivia dejó de hacerlo Bolivia omitió ese valor hace unos tres o cuatro años y cuando yo le pregunté a Guedes que era el anterior director de Naciones Unidas por qué ustedes dejaron de informar ese dato tan importante porque ustedes hacen un monitoreo de cultivos de coca pero no es para saber cómo no va a ir la agricultura en la coca es para saber porque es una oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito es para saber cuánto se puede producir de droga y por lo tanto hacer las comparaciones a nivel internacional la verdad que sí medio nosotros no podemos publicar ese dato mientras no tengamos el aval del gobierno el gobierno decidió omitir oficialmente omitir ese valor que es tan importante si uno le pregunta en este momento al gobierno boliviano cuánta es la cocaína que se puede producir ese dato no lo van a responder ni como no lo han respondido en los últimos tres o cuatro años es un dato que es tabú que no lo tocan y eso no nos da un parámetro porque para decir cómo nos está yendo la industria antivirroga tenemos que saber cuánta es la cocaína que podemos producir sabiendo cuánta es la cocaína que podemos producir sabemos si estamos haciendo un buen trabajo o no en las incautaciones de drogas que se hacen al año entonces realmente es gravísimo Ernesto lo que usted está diciendo es verdad sí es verdad y lo hemos reclamado y peor con esto hoy en día con esto le estamos subiendo lo que usted decía al subir el permiso digamos de 15 mil a 40 mil toneladas métricas que se pueden producir sabemos que hay gente que se va a ir más allá porque siempre nadie va a respetar pero le estamos aumentando el colchón para la para la ilegalidad en este caso y en este caso la ilegalidad pasa porque esa coca se convierte en cocaína así de sencillo ahora qué perspectiva usted dice que después del carnaval es muy posible que comiencen a haber pronunciamientos etcétera y tal pero qué posibilidad hay de que el presidente no firme y se vuelva atrás en este tema eso ya está decidido eso es una ellos están blindando un poder hacia el futuro en vista de que pueden venir tiempos no tan buenos como los que tenían en el pasado ellos están empoderando un sector el sector cocalero los están empoderando con la posibilidad de tener un financiamiento muy grande a través de la coca y poder pasar un mal tiempo ellos están digamos depositando en el sector cocalero las esperanzas de que puedan subsistir tiempos oscuros que se le vienen pero eso a desmedro de los bolivianos me explico claro yo creo que no les importa yo veo muy difícil además porque el presidente es presidente de las seis federaciones de productores de hoja de coca que son los que están siendo beneficiados en realidad con esta nueva norma en todo caso y le digo entre los cocaleros existen algunos que de verdad quieren luchar contra el narcotráfico otros que de verdad quieren tener sus propios intereses beneficiados y otros que están en el medio parece que en este caso ganó no me importa que me importa total la famosa le meto no más la última Ernesto Justiniano que deberían hacer desde los sectores políticos partidarios de oposición desde las organizaciones no gubernamentales incluso desde estas instancias que son los organismos internacionales en relación a este tema dejarlo pasar no este tema no se puede dejar pasar yo creo que los principales afectados debieran hacer una representación yo creo que las cancillerías de la Argentina y del Brasil debieran hacer una representación porque ellos son los que casi directamente e inmediatamente van a recibir las partes negativas de este nuevo acuerdo normativo que se da en Bolivia en el legislativo entonces ellos al ser los principales perjudicados Brasil debiera tirar el grito al cielo yo creo que el canciller brasileño ya lo debe haber llamado canciller boliviano y le ha preguntado digamos qué es lo que sucede o por ahí también no están muy bien enterados lo que ha sucedido porque ha sido digamos ellos en Brasil también están de carnaval pero cuando vuelvan se van a dar cuenta de lo que va a suceder van a tener van a tener una avalancha mayor van a tener una avalancha mayor de cocaína proveniente de Bolivia y eso a nadie le gusta ahora era de esperarse que en el espacio de la asamblea legislativa plurinacional las bancadas de oposición hubieran tenido una actitud o un trabajo mucho más contundente en relación a esto más allá de que el MAS tiene dos tercios y puede aprobar lo que quiera sin ningún tipo de consenso pero no he escuchado muchas voces antes de la aprobación de esta ley que nos estuvieran advirtiendo de lo que se estaba cocinando en la asamblea legislativa yo creo que hubieron dos cosas Magui yo creo que hubieron dos cosas esta ley hace tiempo que viene dando vueltas y viene el lobo viene el lobo y cuando vino el lobo nadie le hizo caso y lo agarró Caperucita estaba mirándose al espejo y por otro lado la verdad debo decirlo también yo creo que ellos quieren pero no han podido una cosa es querer y otra es poder no hay el poder para hacer frente aún más más allá de eso yo me acuerdo de un Jerez Justiniano me acuerdo de un Roger Cortés me acuerdo de un Edmundo Salazar me acuerdo de actores políticos que eran realmente minoritarios ahorita más bien tienen bancada los de la oposición pero daban que hablar me acuerdo de Jerez me acuerdo perfectamente en la denuncia del escándalo del Yoya Aéreo boliviano donde estaba el empresario Asbun donde había la gente de gobierno comprometida o en el tema de Huanchaca o sea sí hay limitaciones pero no sé creo que es posible esperar que pudieran hacer más pero también Magui es importante lo que decíamos al inicio no es para justificar pero debemos ver las circunstancias yo un poco lo miro porque veo más o menos el tráfico de la web y veo que el tema de los cocales veo el tema del narcotráfico en este momento es un tema terciario no es prioritario ahorita la gente está con otro chip y ellos han aprovechado muy bien de meter este tema cuando la gente está con el tema del carnaval en la cabeza o de zapata o el carnaval hecho por zapata esa es la verdad entonces pero yo he visto una responsabilidad de los diferentes medios de comunicación de ponerlo en agenda de ponerlo en titulares de poner este tema digamos que es muy sensible y estoy seguro que después del carnaval va a venir la pedida de cuentas y si no viene pasará un tiempo porque esto debemos decirlo con toda claridad esto probablemente los efectos los vamos a ver en el transcurso del tiempo estamos aumentando 250% la cantidad de coca en algún momento cuando eso empieza a ser fructífero desde el punto de vista de la producción de coca y de cocaína van a venir los problemas y en algún momento esta situación va a tener que cambiarse porque no podemos producir tres veces más de lo que se necesita para el consumo legal sabiendo que dos terceras partes se van a la producción de cocaína lo que yo veo preocupante es que si no se frena ahora es difícil que se frene después va a costar más Magui va a costar más pero hay que hacerlo Ernesto Justiniano le agradezco muchísimo y de verdad él tiene pues a mano ahí un caudal de informaciones impresionantes gracias al trabajo de SUTV gracias Ernesto muchas gracias por su presencia aquí en Marítima 100.9 periodismo sin Photoshop nos vamos a ir a un corte aquí en Marítima 100.9 es aquí en Marítima 100.9